Nosotros desde nuestra área de inteligencia consideramos que hay una relación con la detención que se realizó en la zona sur del Estado de Sonora y los últimos incidentes que han ocurrido en nuestro país. Indudablemente son ajustes dinámicas delincuenciales que se pueden presentar en base a estas detenciones que han realizado tanto las fuerzas de seguridad estatales como federales, tanto en Mexicali como obviamente en el sur de Sonora. Y bueno, tuvimos estos incidentes, Humberto, como te mencionabas, inician el miércoles 28 de junio con un llamado que realizan a 911, en donde se estaban realizando detonaciones de arma de fuego. Pero acudimos de manera inmediata a atender el incidente, no se localizaban a las personas que estaban realizando estas detonaciones. Sin embargo, sí encontramos testigos balísticos que se encontraban en una parcela cercana al Ejido Colina. Se implementó un operativo junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, en forma coordinada y conjunta, que lo desplegamos desde que atendimos el incidente a las 11 de la noche hasta alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Ya no ocurrió ningún otro incidente en esa zona. Sin embargo, ya el día 30 de junio reportan un robo con violencia con personas armadas en el Ejido Colina a una ciudadana donde le roban un vehículo, un apellido de policía. Y bueno, de manera inmediata iniciamos la búsqueda, atendimos el incidente como primeros respondientes, encontramos y localizamos el vehículo, hay una persecución y en esa persecución una de las unidades de la DSPM se impacta frontalmente con la unidad tratando de impedir el paso. Y bueno, en ese encuentro, al ser obviamente heridos con armas de fuego, nosotros repelemos la agresión de manera inmediata, una agresión real, evidente, ¿no? Y en ese momento que estaba ocurriendo, y bueno, se logró el abatimiento de las dos personas que habían cometido el robo con violencia unas horas antes, unos minutos antes. El robo de vehículo con gente armada en la entidad de la carretera federal a San Luis Río Colorado a la altura del Ejido Cuernavaca, donde se roban un Honda Civic, señala la parte quejosa que son cuatro personas armadas en una Cherokee blanca. Iniciamos de manera inmediata la búsqueda, alrededor de las dos de la mañana logramos ubicar el Honda Civic que había sido robado con violencia, en las inmediaciones del Ejido Colima y el Ejido México. Y bueno, en ese momento se da otro enfrentamiento con las personas que habían sustraído el vehículo, quienes, al ver las unidades de la Asociación Federal Pública Municipal, abren fuego contra nosotros. De nueva cuenta, se repele la agresión, sin embargo, logran huir de este vehículo, el cual posteriormente fue ubicado unos minutos después, en el Ejido 43, abandonado, también con testigos balísticos y armas, un arma corta de cargadores de armas largas. Continuamos con la búsqueda en un operativo permanente que realiza la corporación en el tema de Valle Seguro y alrededor de las cinco de la mañana podemos visualizar en las inmediaciones también de esa misma área, en una parcela, un vehículo que se estaba incendiando. Al acudir al incidente, somos recibidos por una persona que nos hace disparos de arma de fuego, repelemos nuevamente la agresión y bueno, se logra abatir a la persona que intentó, obviamente, privar de la vida a los agentes de la corporación y era la persona que estaba realizando el incendio del vehículo. Eso es.